Se que ha llegado el momento de decirnos adiós Se que es lo mejor Tu indecisión me mata y no puedo entenderte Que este amor solo se queda en la intención Que ya no eres mi reina, ya no eres princesa Este cuento se acabó Y no es que no te quiera pero es que no puedo lastimar al corazón Y no es que no te quiera pero es que no puedo lastimar el corazón Y es que no puedo, no puedo negarlo, decir que te amo No, no, y es que no puedo, no puedo negarlo, decir que te amo No, no, si ya no eres mi reina, ya no eres princesa Este cuento se acabó Y no es que no te quiera pero es que no puedo lastimar el corazón Y no es que no te quiera pero es que no puedo lastimar al corazón Lastimar el corazón Lastimar al corazón Lastimar al corazón Lastimar al corazón Lastimar al corazón